Hola, hoy vamos a hacer un solomillo estrogonof, una receta que aprendí en el Cogon Bleu en París y os va a encantar. Empezamos. Los ingredientes son solomillo de vaca, champiñón, pimiento verde, cebolla, ajo, pimientón dulce, nata agria, pasta de tomate, harina, brandy, sal, pimienta y aceite de oliva virgen. Para comenzar vamos a hacer nuestro caldo de carne. Para ello vamos a utilizar hueso de jamón, unas tiras de solomillo que nos han sobrado de limpiar nuestra carne, apio, laurel y aceite de oliva virgen. Doramos los ingredientes, añadimos agua, apio y laurel. Desespumamos y ya tenemos en 20 minutos nuestro caldo listo. Cortamos el solomillo en tiras que no sean muy finas porque lo que queremos es que la carne nos quede bien jugosa. Salpimentamos la carne, la enharinamos y la freímos a fuego fuerte durante unos minutos. Una vez que hayamos sellado la carne, la retiramos y añadimos un poquito más de aceite y pochamos la cebolla y el ajo. Una vez pochado el ajo y la cebolla añadimos el pimentón dulce, la pasta de tomate y el pimiento. Añadimos el brandy y dejamos que evapore el alcohol. Colamos el caldo y lo reservamos. Añadimos los champiñones y los rehogamos. Añadimos el caldo, dejamos rehogar durante 5 minutos. Ponemos el tomillo y añadimos la carne que se va a cocinar en 5 minutos. Cuando esté la carne cocinada, rectificamos de sal y pimienta. Añadimos la nata fresca y dejamos cocer el conjunto durante 2 minutos más y ya tenemos listo nuestro solomillo estrogonoz. Añadimos el caldo, dejamos cocer el mycket que se va a encargar.